Te lo pidieron entrar a dejar la segunda, ¿no? ¿O qué? Pero aquí hay emoción Sí, pues sí, emoción, dale, emoción macho Que yo no... Bueno, pero la segunda tampoco te dirá que subo por aquí, yo voy a dar la vuelta aquí abajo Iré metiendo por ahí Sí, con la moto un poquillo, sí, yo creo Métete para que se meta tu padre y tu hermano Vamos, tú, tú ves que se puede meter ahí, ¿no? ¡Oh, un poquillo! No, no es probable de prohibida ni nada, ¿no? No, no es probable de prohibida ni nada, ¿no? Pues si no es probable de prohibida ni nada, pues... Se tira para allá, ya está ¿Qué? Te voy a dar la señora con el chico, un poquillo. No, no es probable ni nada, no es probable de prohibida ni nada, ni nada. O sea, se puede subir, ¿no? Sí, 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 se puede subir, se puede subir. Lo que está ahí es probable, no es probable que no es probable que se puede subir. y 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 la Había cuatro fortalezas en la reconquista, cuatro fortalezas que controlaban cristianos y musulmanes que son Atienza, Gormaz, Miraceli y otra que no me viene el nombre en toda la mañana y en esas se controlaban dos para los cristianos, dos para los musulmanes, iban cambiando ahí a partir de siglo XI de mano y pasan todas a los musulmanes, o sea a los cristianos, van bajando a los cristianos Este es el alto más famoso de Gormaz, este de aquí, es un alto califón chulo Bueno, aquí hay un aparcamiento, pero nosotros vamos a subir un poco a aparcar arriba Este es el aparcamiento donde se dejan los coches aquí pero yo siempre subo un poquito más, hay una planicia que hay ahí Vamos a meter el barrio ¡Aquí se queda esto! Sí, para arriba es uno de los tubos Arriba es plano, pero es que hay ahí, espera, espera, hay que girar ahí a la derecha Ahí hay un giro a la derecha complicado, ten cuidado Ten cuidado cuando pueda continuar aquí a la derecha ahora O maniobra ahí Ya, ya, con la moto grande yo no La mía la voy a dejar aquí si queréis subir Pero ese giro ahí es complicado, ese giro ahí Por la izquierda si lo coges lo puedes hacer, pero... Yo con el balayán lo he hecho, ¿sabes? Te abres un poco a la izquierda, ¿no? Pero yo lo dejo aquí la mía ¿Está brudido ahí? ¿Eh? Está brudido No pone nada, pero... No pone que está brudido, pero... Pero nada, que no es lo suyo, ¿no? No es lo suyo, ¿no? No es lo suyo, ¿no? ¿Eh? No es lo suyo Vale, vale Vale ¡Tiro para atrás! Y ahora es que el barrazo me voy a pegar Arturo, ¿ves? Vente, y aquí maniobra Vente aquí cruzado un poquito ¿Hacería rápido? Sí Sí Yo creo que sí Buah Sí Si queréis, vamos al arco famoso que está allí Nos quitamos aquí de la zona mar de visión, ¿vale? ¡Vente! ¡Voy tirándome allá! Bueno, estamos aquí en la fortaleza de Gormaz No sé cómo se nos ha ocurrido subir con las motos aquí Yo con esta casi me pego un leñazo de cuidado, ¿eh? Pero de cuidado, de cuidado ¿Cómo lo has visto? Peligroso Peligroso, ¿no? Pues para que digas tú que es peligroso Con los zumbos que estás ¡Hombre! A ver, ahí me llega a resbalar Y la hostia es considerable La hostia sería Para atrás y para un lado Claro, la hostia sería Me hubiera caído hacia la derecha Hacia la derecha De hecho Ahora vemos ahí Aquí tenemos Gormaz Es como un barco Gormaz es como un barco Y... Bueno Pues... Pues eso Eso sería la... La pompa La cabecera, la prueba aquella, ¿no? O es al revés Bueno, o sea Y bueno, hay unas listas por aquí interesantes Luego llegan los cristianos y ocupan la fortaleza Aquí hay unas vistas de la hostia Ya que he venido mucho a tirar la cometa Aquí está la parte de la cazada El palacio del gobernador Sería... Eso del fondo a la izquierda Y estos son los cuerpos de guardia que había por aquí Pero aquí hay más Ahí se pueden subir, hay unas vistas de la hostia ahí Aquí incluso puedes dormir Entonces tu saco... ¿Eh? Le voy a pasar un poquito más la tercera ¿Pasarla aquí? No Bueno, yo no, pero si queréis vosotros para hacer la comedia Y la puerta... Que se conserva más original de toda la fortaleza Que yo creo que esta... Esta puerta yo creo que es del siglo... Nueve Esta del año ochocientos y pico Tiene mil doscientos años Esta puerta... Esa pequeñita de ahí Esa, esa Y ahí sale y ahí no es paisaje de la leche Y hubo una ampliación con Alhaken segundo Alhaken segundo Sí, sí Novecientos sesenta y uno, novecientos setenta y seis Ando a... Esto es el final ya de... Del califar Aquí estás aquí... Esto va circunvalado Luego... Yo me subía ahí arriba Bueno... Yo ahí no paso, ya no tienes que pase que casi me caigo Hay un paso ahí delicado Pero es que no lleva nada Joder que no lleva nada No pasa, no pasa, no pasa 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 Tiene peligro aquí Aquí va por aquí Tú no subas No te compliques la vida ¿Quieres una foto? Toma ¿Qué pasa, guapo? Sí, papi Ay Bueno, pues eso Aquí hay unas vistas De la leche Cuidado, Adriana, eh Ya Ya, ya Vamos a ver que esta bajadita... Es delicada Es delicada, delicada No te digo, como que ahí regala a traer bastante Bastante Bastante, bastante, macho A ver, Arturo Con el espejo Sí Sí, sí que resbala bastante Es que es piedra de esta Que no me da Que no me da 拉! Nada Bueno, acéril Vale